Continuamos en Las 4 Esquinas y hoy en nuestro programa, en nuestra sección web, vamos a tener la ocasión de ofrecerles información sobre cómo enterarse de todo lo que pasa en Antequerecomarca, pues en su propio MP3 o en el móvil conectado con unos cascos en su coche, la actualidad en sonido. De una forma muy simple, lo único que tienen que hacer es entrar en las4esquinas.com, clicar en el micrófono que aparece en la zona superior y a través de ese botón accederá a la plataforma de podcast de la actualidad de Antequera y Comarca. A través de radioantequera.es puede consultar todos los programas radiofónicos, las ruedas de prensa más relevantes en formato audio. Eso les da la opción, por ejemplo, de escuchar el último informativo que mientras grabamos esta sección se había colgado, informativo de Radio Torcal del pasado jueves, clican sobre el botón de reproducir y automáticamente pueden escuchar en cualquier momento del día las noticias. Pasó a la historia eso de esperar a la hora en la que empiezan las noticias para enterarse de todo lo que ha pasado en el día. Pueden, a través de su móvil, a través de su tablet o de su propio PC, pues de una forma muy simple, hacerse con la actualidad en formato de sonido, escuchándolo con nuestra radio a la carta en las4esquinas.com. ¡Gracias!